Es una movilación de cadena de extractos de plantas, adivio y amor de unos problemas digestivos. Y la rastro, el poder de las plantas en acción, de Valle. Lea las instrucciones que estáis técnicamente con su nombre muy ético. Una jodaza, pero un poco. En aquella mediasión de presencia, la tierra más esperada de hombres que, 30 años y un año, el acontecimiento musical del año. Hombres que tocarán todas sus grandes canciones en 15 conciertos, únicos e irrepetibles. Informa que esta noche, entra aquí y lo que hace. ¡Vaí! La serie de éxito en televisión llega al Teatro Sopa de Gansos de Oción, el mayor espectáculo de comedia. Con las únicas funciones en el teatro, un reto con cómicos como El Moragito, JJ Bacero, Iñaki Borotia, Alex Clavera, El Vado Morfiel, Rafa Dalí, Pequín, Lechacón de Vía... Y ahí se queda Pollo. ¡Vaí!